En los primeros 15 días bajé aproximadamente 6 kilos y acabé de completar el programa de 25 días y bajé exactamente 9 kilos durante los 25 días, solo con los ejercicios y los audios que hay que hacer y las dos sesiones. Hola, nos encontramos acá con Jorge, él es un amigo, un colega que tuvo la oportunidad de cambiar su vida, de transformarla a través de este sistema de programación neurolingüística y de hipnosis para bajar de peso. Pero creo que no hay mejor testimonio que el de aquella persona que realmente pudo sentir y notar esos cambios tan profundos y tan intensos. Jorge, gracias por venir, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Ah, qué bueno. Bueno Jorge, quiero que me cuentes, que nos cuentes un poco acerca de cómo ha sido todo este proceso, de cómo ha sido todo este cambio, de cómo ha sido el último mes, qué resultados has obtenido, quiero que me cuentes un poco. Bueno, pues primero que todo, todo, o sea, es por lo del sobrepeso, hace aproximadamente 3 años subí como 30 kilos por diferentes problemas, fue algo muy difícil pues porque como la ansiedad, todo lo que había en el momento, el estudio, problemas familiares, sociales, y me incrementé de 86 kilos que pesaba a 120 más o menos. Intenté de muchas maneras, yo siempre fui deportista, siempre he seguido haciendo deporte, he ido al gimnasio y bajaba uno, dos kilos, tres kilos al mes, pero volvía otra vez y lo subí al otro mes a toda hora como con la necesidad de picar, de comer a deshoras, de estar comiendo a toda hora. Entonces vi la posibilidad pues en las publicaciones de Eric y me causó curiosidad una publicación que decía que la hipnosis podría ayudar con esto, entonces me comunicó con él, hablamos, me contó y pues prácticamente así inició todo y ya pues ahora sí lo del programa. Pues al principio uno es un poquito escéptico pues porque como la sociedad le inculca a uno eso, ¿no? Pero pues yo me decidí, dije no, pues es por mi bien y si no funciona, pues si funciona muy bien y si no funciona pues lo intenté. Y no, entonces iniciamos el programa, un programa de 25 días con unos audios, dos sesiones presenciales, y no, la verdad fue un cambio rotundo desde el primer día, se siente el cambio, desde la primera sesión, es algo, no, indescriptible, o sea es como de un día para otro uno cambiar totalmente hábitos de vida, no solo con la comida sino de vida, seguridad, más seguridad, manejar la ansiedad que era algo que tenía. En los primeros 15 días bajé aproximadamente 6 kilos y acabé de completar el programa de 25 días y bajé exactamente 9 kilos durante los 25 días. Solo, solo con los ejercicios y los audios que hay que hacer y pues las dos sesiones. Excelente Jorge, sobre todo porque era lo que yo te comentaba y también siempre recalco mucho esto en mis publicaciones, y es que no se trata ni de aguantar hambre, ni de matarse 3, 4 horas diarias en el gimnasio, o casi que sobre esforzando el cuerpo, entonces creo que es un sistema inteligente. Sí, realmente es como lo llamaría yo muy integral, porque es algo que lo beneficia a uno en todos los aspectos de la vida, o sea, leía a personas que decían que era algo banal, pero para mí es algo muy importante y yo sé que para muchas personas también, porque el sobrepeso lo lleva a uno a perder seguridad, a perder autoestima, todas esas cosas que nos ayudan a relacionarnos con las demás personas, y entonces es algo muy inteligente porque, como lo digo, no, o sea, uno come cuando el cuerpo le pide, o sea, el cuerpo es la mente y el cuerpo lo que hace en todo definitivamente. ¿Qué otros efectos, qué otras cosas has notado aparte de perder peso? No, pues he notado, digamos, yo era, yo no tenía uñas, yo mantenía como por la misma ansiedad, me mantenía comiendo las uñas, ahora las tengo bien, o sea, desde que inicié el programa no he vuelto a sentir como esa ansiedad, o a veces lo hacía inconscientemente, otra cosa era el, yo sufría de estreñimiento mucho, y me he dado cuenta que durante este tiempo eso me ha ayudado también demasiado, nunca he vuelto a sentir más eso, y la seguridad, como lo decía. Qué bueno, Jorge. Bueno, la última y es, Jorge, para todas las personas que nos ven, con sinceridad, con autenticidad, ¿tú recomendarías esta experiencia, recomendarías este sistema? Sin duda, claro, lo recomendarías, algo, como yo le digo, yo lo intenté y a los que no crean le digo que lo intenten y se darán cuenta porque los resultados son magníficos, es algo brutal, espectacular, la sensación en la sesión de hipnosis es única, es algo que le recomendaría a todas las personas, incluso con los otros problemas que tengan, que lo intenten, es algo muy bueno y ustedes verán los resultados. Bueno, Jorge, la verdad es que me alegra mucho, he podido ser testigo también de tu gran cambio, espero que de aquí en adelante sigas aportándole mucho valor a tu vida, gracias por estar acá y muchas gracias a todos ustedes que nos ven. Así que, ya lo saben, la hipnosis, la programación neurolingüística te cambia, te transforma la vida, desde un aspecto muy, muy interno y para siempre. Gracias. 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 Gracias.